aunque el último día de la semana último día de la semana domingo vaya millonario y esta es la última y esta creo que va a estar buena ordenale, ordenale, ordenale mirícate, vaya acuérdate que son un mandilón ay, 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 ay ay, se le fue de lado pero parece que aquí va a haber algo más también yo creo que aquí va a haber una conexión vamos a ver la catúbela a ver con qué tanta energía viene quiero anunciar un salvavidas ahorita ok un salvavidas que le salve la vida vuelta, vuelta vuelta, no voy, no voy vuelta, vuelta, vuelta vuelta, tubo, tubo, tubo 1, 2, 1 ok la experiencia, la experiencia ok y los hombres uno, dos, tres creo que ya no se creman aquí se han perdido acá y todos los hombres vaya comenzamos con la semana inglesa entre el salvavidas y la catúbela esta es la semana inglesa sin su hogar ok primer día de la semana lunes cachetada sumi las panzas a la vida para que emocione la chica eso suma quítate el pito mejor dale el pito a ella primero se emociona y después se asusta ok siguiente día de la semana ya 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 salva vida salva vida cuidado el pito ok martes ok cachetada la barriga la barriga la pimba la pimba primero duerme y después despierta ok siguiente día de la semana miércoles cachetada de rodillas inútil más duro más duro más duro más duro más más duro esa sí dolió ok siguiente día de la semana jueves cachetada le dice palabras texas para luego un 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 ajajaja no los mocos le ando ajajaja ok siguiente día de la semana beso 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 viernes ajajaja oye al fin el turno de salvavidas la timba la timba la timba la timba salta la aldea súmala la timba la timba la timba eso adentro la timba beso 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 jajajaja ok, siguiente día de la semana sábado cachetar cierre los ojos, cierre los ojos desgraciado cochino abra las manos se le fue mal ok, siguiente día de la semana y último por cierto domingo la va a torturar primero con esos movimientos sensuales la quiere castigar emposándola al tubo y luego diciéndole cosas al mundo la quiere primero emocionar es la última es la última así de sensuales yo me imagino que la imagina en miel el chocolate la imagina ok ok Ahora vamos con el turno de la perlita negra. Vamos a ver. Vuelta, 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 vuelta. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Vamos, Genjo. Ok. Vamos a ver. Vamos, Genjo. Lunes. Cachetada. Yo te diría que está traulente, papá. Porque con esta perla negra, peligroso, y te salen por allá, quebrados y volando. La perla nueva, la perla negra, dicen que eres una experta, durmiendo a los hombres. Ni la recia le había metido una así. Oh, bueno. Ok. Continuamos. Martes. Cachetada. Manos abiertas, de rodillas. Así te quiero, así, mi amor. Te voy a sobar, pero también te voy a castigar. Usa sus instintos. Usa sus instintos. Sígueme, canalla. De rodillas. Te tengo a mis pies, Mandilón. Va a hacer lo que yo te diga. Y no digas que no. Seguime. Mandilón. 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 Ok. De pitana, de pitana, de pitana. Vamos. Eso. Eso. Ey, Gatuela. A él se salvadió el dejado así. Así estaba bien. Dormido como que nunca había recibido. Ok. Siguiente día de la semana. Miercoles. Ay, chetada. Tiene su conversación Primera de solución Yo no te quiero castigarme Dice ella Pero tú te lo buscas Mandilón Así que Que me ponte rodillas Dice fíjense bien Lo que voy a hacer Porque voy a De reversa Ok Ok Siguiente día De la semana Viernes Eso No le doy nada Que le dirá Me voy a desquitar Por todo lo que me hiciste Perla negra Le dice cosas al oído Primero y la calienta La calienta La calienta La quiere hacer sufrir Primero La está haciendo sufrir La está haciendo sufrir Primero Aquí Aquí se me hace que Ya no La calienta ¡Gracias!